Mi nombre es Carla López, soy la secretaria de la Junta Directiva del Panama Green Building Council, entidad que promueve la construcción sustentable en Panamá. Bien, el seminario que tuvimos hoy es una introducción al sistema LEED. El sistema LEED es un sistema voluntario al cual pueden aplicar edificios, nuevas construcciones o existentes que a través de una serie de estrategias se hacen más amigables con el ambiente. Bueno, por ejemplo, el sistema LEED es integral, entonces propone que tengamos artefactos de bajo consumo para ahorrar agua, propone que tengamos buenos aislamientos y también mejores sistemas de aire acondicionado y luces más eficientes, que protejamos los drenajes durante la construcción, que tengamos espacio para el reciclaje cuando los usuarios ocupen el edificio y tengamos una mejor calidad de aire interior. Esos son algunos de los aspectos y estrategias que se utilizan en los edificios LEED. Bueno, definitivamente que haríamos un uso más racional de los recursos. Ahora mismo el agua sabemos que puede ser en algunos momentos un recurso escaso y que no debemos desperdiciar. Y por otro lado, también nuestra demanda energética es alta y puede llegar un momento que eso nos encarga los costos de operación y nos haga un poquito más complicada la vida a todos. Entonces son dos aspectos en los cuales podemos colaborar. También en otros temas, por ejemplo el control de erosión, cuando se va a erosión a los drenajes y eso va al mar, es una de las causas principales de la muerte de la vida en los océanos.